Hola, yo soy Ale y estamos aquí en la UAG Campus Tabasco y el día de hoy conoceremos una de las carreras que aporta el crecimiento de la infraestructura del país, que es Ingeniería Civil. Acompáñenos. Bueno, nos encontramos aquí con el ingeniero José Armando Molina. ¿Cómo ha estado? Hola, ¿qué tal Ale? Muy bien, gracias. Él es el director de la carrera de Ingeniería Civil. Pero díganos, ¿qué es un ingeniero civil? Ok, Ale, mira, déjame platicarte. El ingeniero civil es el profesional encargado de diseñar, planear y construir toda la obra de infraestructura. En este caso hablamos como obra de infraestructura lo que son puentes, carreteras, aeropuertos, edificios, casas, habitación. Por lo tanto, el ingeniero civil tiene una gran apertura a lo que es obras de infraestructura. Ok, para conocer un poco más sobre esta carrera, ¿podremos ir a sus laboratorios? Claro que sí, con mucho gusto. Podemos pasar para ver a qué se dedican los estudiantes de Ingeniería Civil. Ok, ¡vamos! Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? José Antonio López, en sus órdenes. Mucho gusto. ¿Qué es lo que hacen en este laboratorio? Hacemos una serie de actividades prácticas del laboratorio relacionados a la construcción, por eso tenemos diferentes muestras aquí. No sé, para poder trabajar aquí, nos ponemos nuestros equipos de seguridad y si me acompaña, por favor, póngase su casco. Y sí, sale. Hola, ¿cómo te llamas? Daniela Álvarez. ¿Y qué es lo que estás haciendo aquí, Daniela? Estamos realizando un ensayo que consiste en la resistencia a la tensión de una varilla de tres octavos. ¿Y por qué es importante conocer los materiales? Bueno, cuando diseñamos lo que es de manera estructural, un proyecto se tiene que conocer lo que son las características mecánicas de los elementos estructurales resistentes y sus dimensiones adecuadas para que éste tenga impacto lo menos posible en lo que es el costo y sin afectar la seguridad de la obra. Ok, gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Ángel González. ¿Y qué es lo que estás haciendo aquí? Estaba quitando el elemento estructural a la que había sometido la prueba mi compañera. Ok, ¿en qué semestre vas? Voy a en tercer semestre de Ingeniería Civil. Y me imagino que haces tus prácticas profesionales, ¿verdad? Así es, las estoy dando en una empresa constructora actualmente. ¿Y qué es lo que estás realizando ahí? Ahorita estamos haciendo cómo se inicia el proceso constructivo de un edificio de apartamentos. Ahí pude observar la importancia de mi carrera, pues debemos de tener en cuenta muchos aspectos a la hora de construcción de una obra, como lo son la resistencia al concreto, el revenimiento y la granometría de los agregados. ¿Y tú piensas que con tus prácticas profesionales y la uni se puede ser más fácil? Sí, claro, porque todas las materias y siento que las prácticas profesionales te fundamentan y te van fomentando las bases para lo que te vas a topar el día de mañana, que son las obras. Ok, muchísimas gracias. Bueno chicos, si quieren conocer más sobre Ingeniería Civil, pueden venir a nuestro evento que se llama Vive un Día como Ingeniero Civil. Ya saben, yo soy Ale y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!